Como todos, estamos muy preocupados por cómo se ha extendido el coronavirus en nuestro país. Y como lo dijimos desde un principio, alentamos a las autoridades a seguir cuidando la salud de todos los bolivianos. Además, estamos en medio de una crisis económica nunca antes vista. Una crisis que amenaza nuestra existencia como empresa y pone múltiples retos a la familia. Sentimos angustia por las restricciones vigentes y aquellas que vendrán. Sentimos impotencia por no poder trabajar y por no poder generar los ingresos necesarios para cubrir con todas nuestras obligaciones. Como dijo la Presidenta, la prioridad debe ser el cuidado del empleo. Y eso solo se logra apoyando a las empresas. Además de las medidas ya adoptadas, como la reprogramación de los créditos, es urgente inyectar recursos frescos a las empresas a través de nuevas líneas de liquidez para evitar una severa recesión y una pérdida masiva de empleo. La realidad es que desde el inicio de la emergencia sanitaria, rubros fundamentales, empresas en estos rubros fundamentales de la economía, como el gastronómico, el hotelero, el inmobiliario, las agencias de viajes, al igual que muchas empresas comerciales, industriales y de servicio, están a punto de cerrar sus puertas por la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones. Tienen que pagar a sus proveedores, tienen que pagar a sus funcionarios, tienen que pagar los servicios esenciales que se requieren para mantener viva la empresa. Todos estamos desesperados por pagar los sueldos, porque sabemos que las familias de nuestros empleados deben cubrir múltiples necesidades en su hogar. Ha pasado casi un mes desde el inicio de la cuarentena y seguimos esperando medidas contundentes. Ha pasado casi un mes y a pesar de los diferimientos otorgados en las medidas iniciales que promulgó el gobierno, todas las unidades productivas estamos llegando a niveles insostenibles por esa falta de ingresos. Ha pasado casi un mes y muchas de las medidas dictadas por el gobierno aún carecen de su instrumentación para ser aplicadas. Si no operativizamos la inyección de dinero en la economía en los próximos días, enfrentaremos una quiebra masiva de empresas, tanto micro, pequeñas, medianas o grandes, formales o informales. Y eso significa más desempleo, significa más pobreza. Ha pasado casi un mes desde el inicio de la cuarentena y es urgente que el gobierno atienda la situación de manera contundente y rápida. Debe traspasar una mayor liquidez a las familias y a las empresas. Las transferencias deben llegar a todos los bolivianos. El pago de los bonos a las familias debe continuar y debe ser ampliada en los próximos días, en las próximas semanas y meses. El gobierno debe crear los mecanismos que permitan compartir el riesgo con la banca y el Estado. Una propuesta concreta es la creación de un fondo de garantía para los créditos de liquidez con el Banco de Desarrollo Productivo. Bolivia es uno de los países de mayor desarrollo en las microfinanzas. Tenemos una base operativa y una experiencia a través del microcrédito para repotenciar la entrega de liquidez a una gran cantidad de familias que emplean mano de obra. Si no reciben recursos frescos, estos pequeños emprendimientos se van a desangrar. Consideramos que no es momento para cuidar los índices habituales de la economía fiscal, porque no nos encontramos en una coyuntura normal. No estamos pidiendo un estímulo como si solo estuviéramos ante una crisis financiera y necesitáramos evitar una recesión. Ahora se trata de evitar que un gran número de personas y empresas caigan al vacío. No se busca incentivar el crecimiento económico, sino tapar los huecos de un barco que se nos hunde. Durante las primeras semanas de la cuarentena y en conjunto con las otras organizaciones empresariales, elaboramos una propuesta, detallando varios paquetes de medidas. Desde CAINCO, venimos aportando con propuestas concretas a las autoridades. Sin embargo, nadie podrá resolver en forma individual los problemas del momento, y mucho menos aquellos que nos esperan en las próximas semanas y meses. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para defender a nuestras empresas, que son la fuente de empleo para cientos de miles de trabajadores. Tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para lograr que las luces no se apaguen. Ese es el desafío. Para enfrentarlo vamos a necesitar una inyección equivalente al 20% del PIB. El gobierno se puede refinanciar con fuentes internas y sobre todo externas, pero las familias que viven del día a día no tienen esa posibilidad. Y las empresas, sean micro, pequeñas, medianas o grandes, formales o informales, necesitan un soporte acorde a las circunstancias. Necesitamos que ahora cada uno ponga de su parte. El Estado no puede ni debe escatimar recursos. Reitero, necesitamos la aplicación urgente de medidas sin precedentes ante una crisis sin precedentes.